Ante la reapertura de la frontera para entrar a Estados Unidos, que se concretará el 8 de noviembre próximo, el Departamento de Estado emitió nuevas reglas de ingreso para menores de edad, adultos y personas con restricciones médicas para la vacunación. Además, detalló los requisitos sobre pruebas negativas antes de abordar el avión y el periodo en el que serán válidas. Los menores de 18 años no necesitarán demostrar que están vacunados contra COVID-19 para ingresar a Estados Unidos a partir del 8 de noviembre, cuando empieza a regir la nueva normativa de entrada a este país, así lo indicó el gobierno de Joe Biden. Los niños mayores de dos años no vacunados deberán hacerse una prueba de antígeno o PCR dentro de los tres días de la salida si viajan con adultos vacunados. Además de los niños, estarán exentos ciertos participantes en ensayos clínicos de vacunas anti-COVID, personas con contraindicaciones médicas para la vacunación, viajeros que se desplacen por motivos urgentes o humanitarios y personas que lleguen por motivos distintos al turismo de países donde la vacuna es difícil de obtener, de acuerdo con un documento distribuido por la administración Biden. Estados Unidos admitirá la entrada de ciertos ciudadanos que lleguen desde países cuya tasa de vacunación sea menor al 10%, haciendo caso al llamado de la OMS a no discriminar por la falta de acceso que algunas naciones tienen a los antígenos. La mayoría de este tipo de exenciones es para viajeros provenientes de África y países como Nicaragua, Haití, Afganistán, Siria o Irak. En general, cualquier extranjero deberá hacerse la prueba dentro de los tres días antes de partir si está vacunado o en el día anterior a la salida si no está vacunado. Estados Unidos informó que serán aceptadas todas las vacunas aprobadas por la Agencia de Medicamentos FDA y la Organización Mundial de la Salud. Por el momento, esto incluye a las vacunas de AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer, Sinopharm y Sinovac. Esto excluye por ahora a los viajeros inmunizados con la vacuna rusa Sputnik V y la china CanSino, sin luz verde aún de la FDA ni de la Organización Mundial de la Salud, pero que fueron aplicadas en muchos países latinoamericanos, incluidos Argentina y México. Gracias por ver el video.